suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente hay gente que dicen que el dembow es la cosa más fácil de hacer o sea que cualquier persona que no sepa de música puede agarrar un beat y montarse en dembow esto en parte es cierto pero montarse en dembow y sonar bien en dembow no es lo mismo señores para usted sonar bien en dembow usted tiene que tener flow tiene que tener palabreo y su voz tiene que ser como una voz de vocera o sea si su voz no encaja en el dembow usted no va a sonar bien en dembow señores y esto es lo que le pasa señores al artista kiko el crazy kiko el crazy ustedes saben que antes es lo que hacía era balada señores lo que hacía música romántica rap romántico música para las mujeres esta música que él hacía no era una música mala o sea si usted la escucha si usted escucha una canción de kiko de antes tiene 10.000 veces más calidad que una de ahora y no es porque haga dembow no es porque él haga dembow es porque él suena mal en dembow señor ya queda demostrado que kiko el crazy no tiene talento para hacer dembow señores le voy a mencionar las tres últimas canciones de kiko el crazy en dembow una es molly con 37 30 y con jomel el meloso la otra es como el comandante con brawley y fogón y randy de jowell y randy señores y la otra es busca un culo con el alfa señor ustedes escuchan esas tres canciones y ustedes pueden notar una cosa y es que kiko no encaje en dembow o sea que kiko es muy forzado en dembow y si usted se pone a escuchar la discografía de kiko en dembow o sea la discografía moderna de él que él está firmado de que con el liao's white lion rimas señores todas las músicas de él se escuchan como si fueran ustedes ustedes escucharon la canción que hizo el alfa con cardi v que era de que mami yo soy tu papi pan con salami oye todas las canciones del kiko suenan así señores suenan pan con salami suenan canciones simples sin palabreo sin palabreo al parecer él creyó que este este formato de que de hacer la cosa simple entrar del mercado gringo porque se ha dicho de que que los gringos le gusta la cosa simple o sea que eso lo que le gusta a los gringos la cosa simple que no consumirían de que denbow así con palabreo y vaina pero vemos que no consumen el pan con salami o sea la vaina simple que tienen dos letras nada más que no tiene nada o sea no lo consumen los gringos incluso el dembow con palabreo se consume más que ese dembow pan con salami que hace kiko el crazy mi gente kiko el crazy en dembow no tiene talento hay que decirlo señores ustedes pueden chequear su discografía entre en el canal de kiko y miren todos los vídeos señores o sea vídeo con gente dura con gente con gente que están pegadas con body duro o sea y no hacen nada 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 no se le puede quitar que él es talentoso en rap o rap romántico balada eso es otra cosa pero en dembow señores kiko el crazy no da nota kiko el crazy no es bueno en bolsero y está demostrado si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente ayer el artista urbano el alfa subió un vídeo a su historia en instagram donde se ve una camioneta pasando varias veces por la casa de su productor chael o sea esta camioneta según se ve en el vídeo pasa como tres o cuatro veces por la casa de chael y pasa señores como lento sea el que maneja estaba manejando lento señor como acechando el área era el alfa subió esto a su historia y señores según dicen él lo subió porque echa él se lo mandó ustedes saben que el alfa últimamente tiene unos problemas muy fuertes al parecer alfa le enviaron este vídeo ya se ha hecho a él o alguien cercano a él y él lo subió a su historia o sea para que se hiciera viral porque tan pronto lo subió a su historia decenas de páginas lo publica al parecer quería como que se guardar el vídeo por si algo le pasara a su productor oa él prácticamente el alfa señor está asustado como que alfa ve esto y cree que esto para para él o sea que cree que se le van a tirar él porque mucha gente comentó que a lo mejor era una persona normal o sea ese que estaba dando vueltas por ese residencial era una persona normal o sea que no andaba atrás de nada de eso ustedes saben que por la noche mucha gente anda buscando ubicación o algo y anda medio perdido o esto y lo otro y siempre se ponen a dar vueltas y o sea una camioneta de de vuelta cuatro veces así por la misma área no significa que que van a matar un agente o que le van a un carro una gente no señores yo creo que esto también es para no paranoia del alfa o sea como que está paranoico y se le entiende porque esos traumas señores cuando usted le quemó un carro le dispara un carro ya usted tiene un trauma con eso ya usted se el trauma cualquier cosita que usted le pasa usted va a creer que eso y mi gente y vemos que en el vídeo se ve la guagua una mercedes-benz del productor chael que cuesta cuatro millones de pesos señores y él la dejé en la calle o sea es otra cosa que él dejó una guagua de cuatro millones en la calle al parecer su casa no tiene marquesina algo raro porque si usted compra algo de cuatro millones usted no lo va a dejar el aire libre o sea cualquiera las una maldad y cualquiera le tira gasolina y le dice la quema y entonces mi gente mucha él debería meter esa guagua un lugar más seguro porque si él tiene sospecha de que le andan por tirotear el carro o algo hacerle una maldad él debería hacer eso señores no puedes una boca tan cara así en la calle cualquiera la hace una maldad cualquiera bueno mi gente yo sobre esto ya hablé en un vídeo que alfa tiene muchos problemas y los problemas que tiene alfa son problemas de gangas de la calle señores son problemas de la calle y nosotros no sabemos toda la información pero porque lo que lo saben son un anillo muy pequeño o sea y no lo dice gente que sabe todo esto es a los foco que el doctor nada trae ellos saben muy bien todo esto porque porque están cerca del alfa o sea todas las informaciones le llegan a ellos por ello nunca van a revelar nada nunca nunca van a revelar nada pero yo yo le puedo asumir señores que los problemas de la alfa son de ganga de calle o sea son problemas muy 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 difíciles de solucionar si hay problemas peligrosos el alfa tiene que andar de seguridad con seguridad por vida es la realidad señores punto opinas sobre esto déjamelo saber ahí en los comentarios punto opinas sobre esto si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente no existe algo peor que usted tenga un objetivo y la gente que usted depende a la gente que usted tenga al lado ya sea un jefe o algo se entromete en ese objetivo señor que usted quiera hacer algo y su jefe o alguien con que usted dependa de esa gente se interponga en ese objetivo señores y eso es lo que le está pasando a los folks a los folks que tiene que dormir señores con pastillas porque a los folks que para nerviosos para ansiosos porque porque el señor él tiene un jefe que está en contra de sus objetivos y el jefe sos una señores usted sabe la cacería de bruja que tiene santiago matías en contra del artista roche rd o sea él quiere desaparecer roche rd pero vemos que osuna cada cierto tiempo su un vídeo bailando una canción de roche señores cada cada cierto tiempo hace un live cantando la canción de roche o sea el jefe de alofoque el que le da el dinero para esa emisora grandísima que alofoque no tenía dinero para esa emisora señores quien le da ese dinero son a otras personas más y osuna o sea que la gente que están por encima de alofoque dentro de su compañía están apoyando a roche señor y esto lo que tiene a alofoque con esa ojera así que no puede dormir porque él dice diablo mano pero ven acá yo te afilando cuchillo para mi garganta señores osuna tiene alofoque loco osuna tiene alofoque loco y alofoque tan cobarde de señores que no se atreven a decirle ni un pia ozuna o sea no le dice nada 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 porque él tiene que estar frío con los jefes y aquí vemos que roche le postea en instagram señores roche le dice en instagram alofoque que él no tiene ningún jefe o sea roche y no tiene ningún jefe y esa es la ventaja que tiene roche y sobre alofoque o sea alofoque tiene que hacerle el saludo al alfa a osuna a jugando los palotes a que se yo quien a este que vino a este que está invirtiendo a este que que inversor que se yo que señores tiene que hacerle el saludo a mucha gente lo que no tiene que hacer roche y por eso que roche y le ha ganado la guerra señores